La educación y formación constante permite a las personas ser libres y tener su propio criterio, asimismo fortalece su crecimiento personal y profesional, encaminándolos en la búsqueda permanente de la excelencia. Es así que pensando en el desarrollo integral de sus colaboradores, Agroindustria San Jacinto firmó diversos convenios educativos que brindan la oportunidad a los trabajadores y sus familiares de capacitarse a través de cursos, diplomados, maestrías o una carrera profesional de pregrado y posgrado con un significativo porcentaje de descuento. Alejandro Figueroa Cubas, analista del área de capacitación y desarrollo del ingenio, los detalla los beneficios con lo que contarán las personas que deciden llevar algún tipo de formación académica en la Universidad San Pedro y Texup. Escuchemos. Nosotros como Agroindustria San Jacinto, siempre velando por el desarrollo no solamente de los colaboradores sino también de sus familiares, hemos visto el hecho de firmar un convenio educativo con la Universidad San Pedro, el cual aplica no solamente para el colaborador sino también para sus familiares directos, llámese esto esposa e hijos en todas las carreras profesionales teniendo como descuento en las carreras en el pregrado el 15% de descuento y en todas las carreras de posgrado, maestrías, doctorados, segundas especialidades es un 10%. También tenemos actualmente o está entrando en vigencia actualmente el convenio con la institución educativa Tepsup en diferentes modalidades, por ejemplo Tepsup nos ofrece el 25% de descuento en todas las carreras, cursos, seminarios, virtuales, en los presenciales nos está ofreciendo un 15% de descuento y adicionalmente Tepsup tiene un convenio internacional con la Universidad Politécnica de Madrid, el cual nos ofrece por este convenio un 10% de descuento en todas las carreras de posgrado con esta universidad de forma virtual. La Universidad San Pedro brinda 19 carreras profesionales en pregrado, de los cuales el colaborador y sus familiares pueden elegir. Según informó Figueroa Cubas, para acceder al descuento especial por convenio, tan solo tienen que identificarse como trabajador de la azucarera. Bueno, la Universidad San Pedro tiene carreras muy variadas, tiene ingeniería química, ingeniería industrial, tiene educación, tiene psicología, tiene comunicaciones, ingeniería de sistemas, en realidad es una serie de 19 carreras las que nos está ofreciendo la Universidad de San Pedro, tanto en el pre como en el posgrado. Simplemente identificarse como colaborador de Agroindustria San Jacinto en la misma universidad. Por ejemplo, yo me acerco la universidad, puedo acercarme con el photocheck, con alguna boleta y simplemente ellos verifican el convenio que mantienen con nosotros para aplicar este descuento. Incluso hay descuentos también para gente que trabaja. ¿Qué significa esto? Colaboradores que teniendo la experiencia no han podido de alguna u otra manera poder terminar sus estudios o poder realizarlos, pero tienen la experiencia y el bagaje de conocimientos para hacerlo. Pueden acercarse a la universidad y con la moralidad de gente que trabaja para que les den horarios asequibles para que puedan ellos terminar sus estudios o comenzarlos en el caso que sea. La boleta del trabajador e identificarse como familiares del mismo. Por ejemplo, pueden llevar el DNI del trabajador, mencionando que son la esposa, el hijo, el papá, el hermano, de acuerdo al caso que éste se dé. De igual forma, si bien es cierto, no es un convenio nuevo, pero también mantenemos un convenio con la Universidad César Vallejo, en el cual nos ofrece no un descuento propiamente, sino nos ofrece la categoría especial. O sea, estamos en una categoría especial donde hay un descuento propio de esa categoría en todas las carreras que ellos ofrecen, pero solamente para la Universidad César Vallejo en su sede de Chimbote. La apuesta por la formación académica de los trabajadores del agroindustrial es constante. Tal como lo mencionó Alejandro, aún hay un convenio vigente con la Universidad César Vallejo de Chimbote y también se cuenta con un programa de cursos en alianza con Impulsa Perú y Txup. Igualmente firmaron un convenio con Cenati, que permite llevar cursos completamente gratuitos en su sede de Nuevo Chimbote. En realidad hay muchísimos colaboradores y más que colaboradores, hay familiares de colaboradores. Por ejemplo, yo conozco a varias familias que gracias a este tema están pudiendo o están haciendo estudiar a sus hijos en las universidades a un costo bastante menor, porque ya de por sí es bastante complicado estudiar en otra ciudad, como es Chimbote, el costo de pasajes al menos esto ayuda en algo a reducir los gastos o el costo que pueda tener, llevar o conllevar una carrera profesional. Esto se da gracias a un programa, una alianza por así decirlo, entre Impulsa Perú, Txup y nuestra empresa, en los cuales a través del programa Impulsa Perú ofrece estos cursos de capacitación. Por ejemplo, el año pasado se dieron en proceso de soldadura y este año fue el tema de electricidad, donde Txup es el ente capacitador o el ente formador y nos emite la certificación correspondiente. Estos cursos tienen una duración promedio de 132 horas y se realizan exclusivamente en San Jacinto, en nuestras sedes, en nuestras oficinas, para que el colaborador no genere gastos mayores al tener que viajar o movilizarse a otras ciudades. Con Cenati estamos trabajando bastante por el beneficio de los colaboradores. Con Cenati estamos ofreciendo un bagaje de cursos que estos nos ofrecen en diferentes temas. Por ejemplo, el curso que se dictó el día de ayer ha sido de costos y beneficios, donde tuvimos 25 inscritos. De igual forma se dictaron cursos de gestión de recursos humanos, hay cursos de calderas, hay cursos de mecánica de mantenimiento, hay cursos de enllante, hay cursos varios, pero estos cursos sí, por la magnitud de los mismos y por las especificaciones se realizan en la ciudad de Chimbote, en la misma sede de Cenati. Son diversas las opciones que la azucarera presenta a sus trabajadores para que puedan fortalecer sus conocimientos y aptitudes mediante estos convenios académicos. El analista de capacitación y desarrollo, Alejandro Figueroa, invita a todos los colaboradores de agroindustria de San Jacinto a inscribirse a cualquiera de los programas y adquirir estos grandes beneficios. El capacitarse o el seguir creciendo, el seguir desarrollándose es muy importante y muy valioso para el colaborador, no solamente para la empresa porque ayuda mucho a su mejor desempeño, su mejor desenvolvimiento y a su mayor productividad, sino también para el colaborador porque el seguir creciendo, el seguir estudiando es un beneficio para el desarrollo personal, el desarrollo profesional y poder seguir de repente escalando en la empresa, poder seguir creciendo y optar a una mejor calidad de vida, una mejor calidad de atención, por así decirlo. Nunca es tan de para poder llevar un acabero, para poder terminar o comenzar algo y ya que hay esta oportunidad para poder realizarla, de repente no para usted, de repente también para sus hijos o familiares, es importante siempre educarnos porque una persona con conocimientos, una persona educada siempre es una persona mejor.